Y pongo el teléfono así, me pongo yo a almorzar Y llego Leandro porque este teléfono no me dio cuenta ¿Verdad? Y yo descansaron la tico Cuando yo sé el teléfono así, nada Leandro, cuando vi a Leandro otra vez que venía bajando ¿Verdad? Porque era la segunda vez Y ya Leandro me ha quitado el teléfono y no me ha dado cuenta Y me dice Leandro ¿Qué? Y me dice Leandro, no te preocupes, me dio el regalo este Me dice Leandro a mí De lo mismo que yo se me acaba de perder, qué diablos Dice que a mí me dieron uno y medio y mi yo me lo regaló un chino Y era el mismo mío Oye, 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 oye Oye, 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 oye 5, 6, 4, 4 ¿Verdad? Pero estaban haciendo el trabajo en una carretera y habían dejado un somenero en el hueco ¿Verdad? Y como las dos que ya en moto no sabían cuando estaban yendo el hueco Un hueco hondísimo ¿Verdad? Y hace uno de los dos una su merenda chichota aquí Nada, estaba medio muerto en la pura madrugada Cuando pasó una bellecita en la pura mañana y dice Ay, muchacho, eso onda Pero ella, la mujer, el día de la herida Y le dice el otro que estaba medio muerto No, señora, es Suzuki Otro día habían otros dos en otra moto ¿Verdad? Y se dieron un papayazo que los dos Los dos se mataron, hizo los tiros ¿Verdad? Este tiró a usted Cuando llegan a Andes, así que a Dios Y sale San Pedro Y dice, sí, San Pedro, bueno, voy a decirle a dónde van ustedes Ustedes van para el purgatorio porque eran muy malos En la tierra Y el purgatorio eran dos estañones ¿Verdad? En un cuarto eran dos estañones, así ¿Verdad? Y en la moto ya uno más vivo y el otro era más tonto Y los estañones eran uno de mierda y otro de mierda ¿Verdad? Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Y le dice, el más vivo se metió en el de miel Y le dijo al tantillo en el de mierda ¿Verdad? Cuando viene San Pedro otra vez, ahora así Chupe de uno al otro Y el vivo echó mierda y el otro echó miel ¿Quién va? Dale Nani Nani, yo no voy a votar Un nueve, Nani Voy a votar el último Si tú lo toquea Si tú lo toquea Mira, se morió señor ¿Verdad? Y ya llegan de San Pedro Y ya estaba listo San Pedro para decirle que si se salvaba o... O iba para el infierno, para el purgatorio Cuando eso ya llegan de San Pedro, cuando eso se muere una mujer Se muere una mujer Y dice al primer momento, la mujer primero La mujer tiene en la tierra y aquí en la tierra y aquí en el cielo también Le dice San Pedro Agarra San Pedro a la mujer Y le dio tres vueltas Y le dio tres vueltas Y le pregunta la señora a San Pedro San Pedro, dígame una cosa Claro que sí, ¿qué será? Le dice, ¿por qué te agarra a esa mujer y le dio tres vueltas? Dice San Pedro, es que esas son las vueltas que le dio al marido de una tierra Ella le dio tres vueltas, yo le di tres Pero hacía tiempo se le había muerto la señora a él Y le dice el señor, dígame San Pedro, a la mujer no le dio ninguna, ella era muy buena conmigo Y le dice San Pedro, o sea, salmate tan tonto A la mujer suya la tenemos de abanico No, 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 no